¡Ando Nieto! ¡Ando Nieto! ¡Eh! ¿Ustedes? ¿No lo vieron al Ando Nieto? ¡Vamos! ¡Yo soy Ando Nieto! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡En serio! ¡Puedo, puedo! ¡Vos podés pensar, crear, dibujar, pintar! ¿Ah, sí? ¿Les parece un oficio de locos el nuestro? ¡Jugamos! ¡Mientras la playa no está! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a Juanito! ¡Sí, sí! ¡Vamos a buscar a Juanito! Juanito Laguna por allí, Juanito Laguna por allá, como si yo fuera un polizón, en un viaje al conocimiento... ¿Ahora? ¡Vean mi carnaval! ¡Queer! ¡Ando Nieto, acá! ¡Acá! ¡Ven y fui! No, abuela. Ya le dijimos. No lo vimos. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? El preparador de sueños. El preparador de sueños. Mi experiencia lo indica, tu mirada no contigo, estás embarazada. ¡Atruezo! ¡Van a leer! Composición, tema, la manga de langos clara. ¡Ven, ven! ¡Ya está! ¡Ya repasó! ¡Va a llevarle la comida a su padre ahora! ¡Apúrese! ¡Que se va a sonar en la sirena! ¡Y si no está la comida ahora, su padre se queda sin comer! Mi abuela, dice que antes el cielo no era así. ¿Antes de qué? Antes de que pusieran la fábrica... ¡Cielo limpito de colores! 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 La conspiración del mundo de Juanito Laguna transforma el sueño de los injustos. ¡Atruezo! ¡Repasando! ¡Cielo limpito de colores! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.